En el parque les amas, boca a boca compadre, la concha de tu madre, boca a boca compadre, la concha de tu madre. Si quieres dar la vuelta, no te quedes con cara, sale una carecita, en el parque les amas, en el parque les amas. En el parque les amas, boca a boca compadre, la concha de tu madre, boca a boca compadre, la concha de tu madre. Si quieres dar la vuelta, no te quedes con cara, sale una carecita, en el parque les amas, en el parque les amas. En el parque les amas, boca a boca compadre, la concha de tu madre. Si quieres dar la vuelta, no te quedes con cara, sale una carecita, en el parque les amas, en el parque les amas. En el parque les amas, boca a boca compadre, la concha de tu madre. Si quieres dar la vuelta, no te quedes con cara, sale una carecita, en el parque les amas.